Desde este lunes 8 de junio, la Casa de la Cultura Núcleo de Napo dará inicio a los cursos de música e instrumentos. Debo manifestarle que la Casa de la Cultura Núcleo de Napo está siendo la invitación para la realización de unos cursos en los que comprenden tanto a niños, jóvenes, adultos que quieran participar. Esto con el objetivo de descubrir nuevos talentos artísticos. Esta institución invita a que niños, jóvenes y adultos se inscriban a participar en los cursos de capacitación al arte. Sí, a toda la ciudadanía, a todos los televidentes, queremos hacerles la cordial invitación para que participen de estos cursos que vamos a dictarlos. Son maestros muy profesionales, con ética profesional, muy comprobados, debidamente comprobados y espero que usted participe, que ese tiempo va a estar bien empleado. Próximamente será un gran profesional. A más de ello, estos cursos servirán para seleccionar a los aspirantes a conformar la Banda Orquesta Sinfónica Infanto-Juvenil de la provincia de Napo. Toda vez que dentro de los proyectos nuestros está trazada la conformación de la orquesta Infanto-Juvenil, para lo cual nosotros, aprovechando de los cursos anteriores dictados, también queremos fortalecer, reforzar un poco más con los maestros que tenemos en la actualidad. Los horarios se establecerán en mutuo acuerdo con los estudiantes. Tenemos unos maestros cubanos que son muy capacitados, los mismos que van a estar dictando las clases, tanto en órgano electrónico como en guitarra, bajo eléctrico, en instrumentos de viento como son trompetas, saxofón, trombón, entre otros. También en los instrumentos de percusión, también tenemos el maestro que está integrado, conoce mucho de los instrumentos de percusión, no solamente en ellos, sino también en canto y teoría musical, solfeo. Es importante dar a conocer esto, ya que en los últimos cursos realizados tuvimos también, aparte de estos amigos, compañeros cubanos que se encuentran acá, tuvimos también la suerte de haber pedido los servicios de la maestra Elena, es una suiza que los alumnos estuvieron muy contentos de haber aprendido muchísimo con ella, tanto en instrumentos de piano como en voces.